El mercado de las aplicaciones viene en constante crecimiento, demostrando que estas herramientas sí transforman la vida de la gente. Tanto así que hoy en día existen aplicaciones casi para todo lo que se necesite, desde juegos hasta ads para controlar el ejercicio y la salud, entre otros. Yo soy Lorena Fortisci y hoy les voy a mostrar el top de las aplicaciones y plataformas web más virales durante esta semana. Bienvenidos a Top Digital. Este es mi top número uno, Fly Radar 24. Ubica en tiempo real la ruta en la que van tus amigos y familiares. Esta es la aplicación perfecta para arrastrar vuelos en tiempo real. Se pueden seguir vuelos civiles e incluso de helicópteros que se encuentren actualmente en ruta o en posición de despegue o aterrizaje. Lo importante es conocer el número del vuelo y la aerolínea en la que viajas. Para usarla solo necesitas un computador o un smartphone con conexión a internet. Tal y como su nombre lo indica, el servicio de Fly Radar 24 está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. ¿Consideras que tus hijos gastan mucho tiempo utilizando dispositivos tecnológicos? Este es mi top número dos, Screen Time. Esta aplicación no es más que un control parental que vigila el historial web de tu hijo para que navegue seguro. Establece límites de tiempo para que tus hijos no abusen del uso. Fomenta hábitos positivos configurándole tareas y premiales con más tiempo frente a la pantalla. Fija periodos de bloqueo como tiempo de sueño y de tareas para evitar distracciones cuando tus hijos necesiten concentración en algo importante. Esto y muchas cosas más con Screen Time. ¿Se te olvidó el título de una canción o quieres saber quién la interpreta? Mi top número tres es Shazam. Es una aplicación para telefonía móvil que incorpora un servicio que permite la identificación de música. La plataforma aprovecha el micrófono que llevan incorporado la mayoría de teléfonos móviles para poder grabar una muestra de la música que se está reproduciendo. El usuario recibe información como título de la canción, álbum o artista, así como enlaces de interés a YouTube, Spotify y Group Music. Y mi dato de la semana. Se firmó el decreto que establece los lineamientos para la política pública de gobierno digital, que liderará la evolución de las entidades públicas hacia una administración enfocada en el usuario a través de las TIC. Esto significa que las entidades serán más digitales, ofreciendo mayor comodidad a los ciudadanos en los trámites. Y así me despido con las tres tendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales, en Facebook e Instagram como Lorena Fortishtulena y en Twitter como arroba L Fortisht. Gracias a los que desde ya se conectan. Nos vemos la próxima semana.